Y quizás el tema de la definición en la parte ofensiva, creo que nos faltó un poquito más ahí, presionar ante la segunda pelota, que era lo que quizás estábamos tratando de mejorar. Pedro reconoció que quizás el equipo tuvo aproximaciones y no tan claras las situaciones, un poco tiene que ver con el rival y lo que propuso. Sí, sí, era un rival con jugadores de gran jerarquía que también ellos juegan e intentan, entonces quizás a veces se hace un poco difícil agarrar la pelota a la hora de presionar, pero hicimos un gran partido, como dije antes, creo que fuimos superiores y la verdad nos podríamos haber llevado los tres puntos. Gonzalo, ¿te sentís cómodo en esa posición de esa héroe central? Había llegado como lateral izquierdo y dijiste que no la desconocías la posición y va, por lo menos la gente hoy también lo reconoció que venís haciendo. Sí, 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 me estoy sintiendo bien. Sí, estamos en un buen principio, cuando llegué al club, es una posición en la que podés jugar y estoy haciendo con el equipo. ¿Cómo viste la jugada?